hola perritos y perritas lobitos lobitas y peruanitos como estas quiero bien hoy en el trajo es eso es de como estar y no yo oprimí una copia y ahora todos los colores se ve a que se está durmiendo en su cama aquí es de calitos en la granja de gatita luego se la va a ir a la playa en la playa y la bañaría en la casa y a muchos como y entonces son cuatro sextos para dormir en la playa bañar esto con estos en la casa esto como bien directamente gracias a ese vídeo obviamente es de aquí se por sbd l